Ser lazayista es ser parte de una gran historia, ser parte de una comunidad que trasciende con más de 300 años. Es fortalecer nuestros valores de fe, fraternidad y servicio constantemente. En este mes lazayista tuvimos la oportunidad de conocer más a nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, a través de diferentes actividades que a continuación te compartiremos aquí en Otinesi. Durante la Semana Santa, los misioneros visitaron las comunidades de Ejutla de Crespo en Oaxaca y Lomas de San Isidro en el Estado de México. En estos días, llevaron un mensaje de esperanza y realizaron actividades recreativas con los niños, adultos y personas de la tercera edad, gracias a cada uno de los voluntarios por su gran corazón. Entre otras noticias, fueron instaladas las pizarras informativas que puedes encontrar en diferentes partes de la universidad. Para hacer uso de ellas, toma en cuenta que tu información debe ser sellada por el área de imagen y comunicación. Es decir, una vez que imprimiste tus carteles, debes pasar a la oficina de comunicación a un costado de CDPAN. Te invitamos a la clase única de primeros auxilios en la que aprenderás la toma de signos vitales. Asiste este 29 de abril en la Sáenz Agualcóyotl. La sensopercepción es una técnica de trabajo corporal que ayuda a registrar diversos estímulos, sensaciones y percepciones. Nuestros estudiantes de psicología llevaron a cabo el taller Sensopercepción y emociones, dirigido a padres y adolescentes que acuden a la preceptoría juvenil en Sáenz Agualcóyotl. Te invitamos a participar en las actividades democráticas que estará desarrollando el CUE para las elecciones del nuevo Consejo. Ya está abierta la convocatoria para la elección de la mesa directiva del Consejo. Consulta la convocatoria completa o dirígete directamente con los miembros del CUE. El Festival Lasallista de Arte y Cultura, FLAG, por sus siglas, y para nosotros es el festival más importante a nivel nacional en el que participamos la mayoría de las universidades con las que contamos a lo largo del territorio nacional. Estamos en medio de un ensayo para el FLAG 2023. Los chicos están haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo en estas presentaciones. Nos acompaña Dayana, quien es parte del taller de teatro y coro, y nos hablará más acerca de este gran Festival Lasallista. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias. Este 2023 estaremos llevando a cabo en la Salle Bajío las obras de Across the Universe y El Juego de tu Vida del 2 al 5 de mayo. Yo haré representación del personaje de Lucy, que es una chica que se va a Nueva York para buscarse a sí misma y a su nuevo amor. Estarán presentes estas dos obras en las redes sociales de Lasalli en Zahualcóyotl. Muchas gracias, Dayana. Ya queremos ver estas presentaciones. Les deseamos mucho éxito. Muchas gracias por acompañarnos en este Notinesi. Nos vemos dentro de 15 días. Indivisa Manent. Lo que está unido, permanece. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.